Buenas noches, comenzamos el programa. Asesino confeso. Yo lo único que pido es que verdaderamente no lo vayan a soltar a esas personas que están detenidas. Justicia para joven enfermera. Además, le encantaban los videojuegos, caen los cibernéticos y también... A ver, Peralta, ya te avisé a la tercera, que vas a ir al suelo. Colegas y extorsionadores. Se dedicaron a enviarles mensajes extorsivos, amenazantes e intimidantes. En Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Y además... Alcones y Serenos, la estrategia en El Agustino. ¿Qué habría pasado en la casa de campo de Cieneguilla, donde la joven enfermera Kimberly Tapia Ortiz fue hallada muerta? El principal sospechoso, nada más y nada menos que su enamorado, ya ha sido detenido por las autoridades. A continuación, detalles de este escalofriante caso. Él tiene todas las características de un asesino serial. ¿A qué hora le clavaste el puñal? Todo fue en la madrugada, sí. ¿Y ese cuchillo qué hacías tú? Solamente corté la piel. ¿Qué parte? La piel, la... ¿La piel de dónde? Acá un poco, nada más. ¿Y a la cadera? Sí. La atacó sin piedad alguna. Esta víctima fue encontrada seccionada en dos. Y él habla y narra que... Sacó el torso primero para llevarlo a enterrar y luego la parte de las piernas. Sus características psicológicas lo describen como un ser frío, con patrones de conducta violenta, indiferente ante el sufrimiento de los demás. La pericia psicológica revela características importantes, ¿no? Como una persona narcisista que solamente prevalece sus deseos ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Una persona controladora, insensible, manipuladora. Por lo tanto, él tiene todas las características de un asesino serial. Un joven verdugo a quien no le temblarían las manos para acabar con la vida de un ser humano. Incluso, pese a ser su pareja. ¿Qué parte del cuerpo primero sacas? La parte de arriba. Ya. Y se manchaba todo el sangre, todo el camino. No lo sé, no estaba viendo eso. Ya. Solamente cuando yo cogí esa parte, él me empujaba y que me apurara. Ya. Y que no hiciera bulla al salir. Se trata de Joshua Guamán Jerez, quien con solo 28 años reconoció ante las autoridades haber asesinado a la licenciada en enfermería Kimberly Tapia Ortiz. ¿A qué hora le clavaste el puñal? No, fue nada más de dudas. Un feminicidio que por su nivel de crueldad ha conmocionado al país entero. Ni siquiera hemos podido abrir el cajón para poder verlo por última vez como mínimo. Ni siquiera hemos tenido ese privilegio y lo que hemos tenido ese privilegio no lo hemos podido reconocer ni siquiera nosotros mismos. ¿Pero la mujer se daba cuenta? ¿Cómo que se daba cuenta? ¿De que tú tenías el cuchillo para cortar el cuello? No lo sé, yo estaba boca abajo. ¿Ya? ¿Amarrada? Sí, estaba con esas cosas negras. ¿Con cinta? No hay cinta, es... ¿Cintillo? Eso creo. Fueron 12 días en los que mantuvo completo silencio. Con actitudes hasta prepotentes frente a las autoridades. ¿Cuáles son sus nombres? Voy a esperar a mis abogados. Señor, no se le va a hacer ningún interrogatorio, le voy a identificar. Pregunto, ¿cómo se llama usted? Solo voy a esperar a mis abogados, no voy a hablar más. Una triste historia que se remonta al 7 de septiembre, cuando Kimberly aún permanecía con vida. Pero ingenuamente iba al encuentro de su asesino. Primero dijimos que íbamos a ir a un viaje. ¿Ya? Para tener más tiempo juntos. ¿Y a dónde pensaban irse de ese viaje? En el septiembre, no sabía. ¿Ya? Cuando lo hablamos, salió el tema y dije... ¿Ya? ¿Y tú propusiste Cineguía? Los dos propusimos, no solo... La fecha que separan es el 7 de septiembre, 8 de septiembre y 9 de septiembre, es decir, tres días, dos noches. Tú separaste el día 7, ¿por qué no lo ocupaste el 7? Porque ya no podía, porque estaba trabajando, supuestamente. ¿Se cruzó el tiempo? Ajá. ¿Y lo ocupaste es el 8? Nos encontramos firmemente en Plaza Norte. ¿Plaza Norte? ¿A qué hora? Fue en la mañana, no. ¿Más o menos? 9, 9 y medio por ahí. Cerca al mediodía, la víctima y el feminicida llegaron solos hasta el condominio La Herradura en Cineguilla. El sujeto habría alquilado el inmueble para cinco personas. Sin embargo, esto solo habría sido una coartada. Él se registra con su DNI, su nombre, la víctima, una ciudadana peruana, una ciudadana extranjera venezolana y otro ciudadano peruano. Esos son los actos de investigación que están encargando de determinar si acudieron o no. Sin embargo, podemos apreciar en esta fotografía que ambos se encuentran solos. Cineguilla, Casa de Campo, sería el lugar perfecto para que esta persona pueda poner en indefensión a una mujer y asesinarla. Pero lo que parecía ser un inofensivo plan de una pareja convencional, escondía las oscuras intenciones de Huamán Jérez. Este había preparado todo para llevar a cabo el crimen. Ha quedado acreditado que esta persona ha planificado los hechos. Planifica los hechos de tal manera que él llega con una mochila. En esa mochila trae dos cuchillos, en esa mochila trae una botella de lejía para hacer la limpieza de la sangre. Trae esponjas para utilizar en la limpieza de la escena. Conversamos de todo, del viaje y todo eso. Ella también se echó ahí y simplemente hablamos hasta que nos quedamos con dormir. Esperó pacientemente el momento ideal. La madrugada del 9 de septiembre comenzó la agonía para la joven enfermera. ¿La mujer se daba cuenta? ¿Cómo que se daba cuenta? ¿De que tú tenías el cuchillo para cortar el cuello? No lo sé, yo estaba boca abajo. ¿Ya? ¿Amarrada? Sí, estaba con esas cosas negras. ¿Con cinta? No es cinta, es... ¿Cintillo? Eso creo. ¿A qué hora le clavates el puñal? Todo fue la madrugada, señor. Fue ser cenada de la manera más brutal. La vida de Kimberly Tapia Ortiz se apagó aquella noche en manos de quien creía estar enamorada. Y de ahí, en los servicios higiénicos, procede a hacer cenar el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué lo parte, no? Lo parte porque para él era imposible trasladarla así cargada. Para partirla, ¿cómo hicieron? Él lo hizo. Ya. ¿Tú me dijiste que agarraste un cuchillo de sierra? Sí, un cuchillo de sierra. ¿De qué tamaño? Uno chico. Alegaba haber sido obligado por alguien más al interior de la casa. Sin embargo, según los registros del condominio, solo estaba la pareja. ¿Cuántas personas participan en la muerte de la enfermera? Solo él. Él. ¿Cómo se le llama a él? ¿Cómo lo identificas? Como John. ¿El nombre de él? John. ¿Edad aproximada de él? Entre 40 a 45 años. ¿Con textura? Fuerte, musculoso. ¿Estatura? Es alto, muy alto. ¿La piel qué color? Blanco. Según la policía, utiliza este personaje llamado John, para intentar salir bien librado de este aberrante crimen. No es que una persona que se encuentre con alteraciones mentales. Él es una persona sana, consciente de lo que hace. Si no es una manera como un asesino puede tratar de justificarse en su interior. Aliados por la seguridad, accedió de forma exclusiva a su pericia psicológica, donde se devela su perfecta condición mental. Lúcido, sin dificultades aparentes que le impidan discernir de la realidad, orientado a tiempo, espacio y persona. Consciente de las acciones que realiza. La enfermera Kimberly Tapia Ortiz no sería la única víctima de Joshua Manjeres, pues hace dos años él habría intentado hacer lo mismo con otra joven, a quien en esta oportunidad llamaremos Caro. Hoy, en Aliados por la Seguridad, conoceremos un poco de su historia. Se conocían desde la adolescencia, una etapa en la que ya daba luces de su violenta personalidad. Era una persona solitaria, era una persona solitaria y acosante. Ella recuerda con claridad cuando Joshua cortejaba a una de sus compañeras. Y la acosaba mucho, le mandaba cartas, la seguía, la espiaba por la ventana del salón, quería saber en qué momento ella salía del salón para seguirla, la acosaba mucho. Y en la adultez a sus 25 años, Caro volvió a encontrarse con Joshua. Cuando él a mí me volvió a contactar, me contactó como tema de amigo, en finales del 2021. Yo en ese entonces estaba con pareja y cuando yo le mencioné que tenía pareja, simplemente me dejó de hablar. Ya para mediados de abril, el del 2022 nuevamente me habla, me hace nuevamente la misma pregunta, si estaba saliendo con alguien, de las cuales yo le dije que no. Aparentemente, una amistad de infancia volvía a renacer, sin embargo, él tenía otras intenciones. Tal y como con Kimberly, planificó la cita en el mismo lugar. Él me menciona que tenía una casa allá en Cieneguilla, que le pertenecía a su abuelo, que era retirado de la Marina. Yo le comento a mi mamá. Sin embargo, el instinto de su madre le alertó. Mi mamá me dice, pues no, este, mira, mira, este, conócelo bien, porque así hayas estudiado con él, tú no sabes a qué se dedica. Por ello, Caro prefirió citarlo en su casa. Suimos conversando, no se habrá quedado ni media hora en mi casa, solamente suimos conversando y me saca el tema del regalo. Me quiso poner una cinta en los ojos que yo no quise, no quise ponérmela. Entonces, a él no le gustó la idea de que yo no aceptara la cinta y se fue molesto. Pero solo unos días después volvió a buscarla. Guamán Jerez insistía en sus planes. Que él sabía mi rutina, sabía la hora que yo iba y dejaba a mi hijito a la guardería. Se aparece con una mochila, con una bolsa grande, negra, de basura, no, este, así, que traía algo, no, y a mí me sorprendió. Le digo, oye, ¿qué haces acá, no? Me dice, no, es que quiero verte, ya sé que no quieres nada conmigo, pero quiero verte, va a ser la última vez que nos veamos. Caro finalmente aceptó. Temerosa y algo desconfiada, notó algo extraño en él. Me comenzó a hacer preguntas muy extrañas. Me dijo, ¿de tu casa a qué distancia queda la casa de tu mamá y la casa de tu tía? Y yo le digo, es relativamente cerca. Me dice, o sea, que si tú tienes algún problema y llamas, ellos vienen rápido, sí, le digo, si yo llamo, ellos llegan rápido. Al verla sola, era el perfecto escenario para actuar. A fuerza me pone la cinta, no es ni siquiera ni un vendaje, ni nada, era una cinta ploma gruesa, de color ploma, de color rata gruesa, y me la pone y se va a la cocina. Entonces yo me quedé sentada ahí esperando y ya me sentía impaciente, nerviosa. Cuando me voy a sacar la cinta, siento el impacto acá, en todo este lado de mi cara. Afortunadamente, la joven resistió al impacto. Y lo veo a él parado, enfrente de mí, asustado y con el bate de béisbol en la mano. Lo veo asustado y yo me levanto, porque yo soy mucho más alta que él, y le digo, oye, ¿qué tienes? Le dije. Y él me dijo, de mí no te vas a burlar. Y me quitó el celular. Desde aquel momento, no volvió a saber de él. Es una persona que ya viene desde hace mucho antes haciendo este tipo de daño. O sea, si lo intentó conmigo y no lo logró porque yo me pude defender, porque si él de repente lograba noquearme, que era su objetivo, ¿qué me pudo haber hecho a mí? Yo no sé. Entonces no sabemos si después de mí pudo haber más personas. Un hombre sin escrúpulos, sin temor, sin sentimientos, tenía un solo fin, escoger a su víctima y acabar con ella. No tiene ningún sentimiento de culpa y es una persona calculadora y basado en la premeditación. Esta persona es una persona muy peligrosa, que puede, si él estaría en libertad, podría en peligro la vida de cualquier mujer aquí en nuestro país. La policía ahora investiga si habrían más víctimas del monstruo de Cieneguilla. Para tener un pedido de información rápido a la plataforma Airbnb, para que nos pueda precisar cuántas casas de campo alquiló en los últimos años este asesino Joshua. Y ver, identificar con qué personas ingresó y si estas mujeres se encuentran en la relación de personas desaparecidas. Porque ya evidentemente tenemos una hipótesis muy robusta de que este sería un asesino serial. Joshua Aguamán afronta un proceso legal por feminicidio, delito por el cual podría pasar hasta 30 años en prisión. Lo mínimo que espera la familia Tapia Ortiz es que se haga justicia por la muerte de la enfermera. ¡Justicia! ¡Nada que deba! ¡Justicia! Pues este criminal, además del daño cometido, pondría en riesgo la vida de cada mujer que se cruzara en su camino. Un crimen que no debe quedar impune. No solo la familia de Kimberly Tapia Ortiz merece respuestas, sino también toda la ciudadanía. Ya regresamos. Utilizaban la violencia para amedrentar a sus víctimas. Provistos de armas de fuego, ingresaban a estos reconocidos locales de La Molina para delinquir. ¡Gracias! 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 Peligrosos delincuentes operaban en centros comerciales del distrito de La Molina. Ellos amordazaban a sus víctimas y se tomaban el tiempo de escoger costosos celulares y videojuegos. Gracias a cámaras de vigilancia de este distrito, fueron identificados y dos de ellos capturados. Veamos. ¡Gracias! 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 Utilizaban la violencia para amedrentar a sus víctimas. Provistos de armas de fuego, ingresaban a estos reconocidos locales de La Molina para delinquir. Su objetivo eran siempre equipos tecnológicos. Mientras estaba tomando foto entró otro pata de casaca roja. En eso saca el arma y rastrilla. Me dicen cállate, cállate, métete en el baño. Esta banda delincuencial fue reconocida por cámaras de videovigilancia del distrito que identificaron el vehículo con el que concretaban sus atracos. Un auto en el que fugaban tras dejar a sus víctimas completamente aterrorizadas. Estaban amarrados en la parte de atrás de su cuerpo. Amarrados. Uno de ellos incluso se quejó porque no había circulación y una de las manos estaban adormecidas. Lo que no sabían estos sujetos es que las autoridades los tenían en la mira y tras un despliegue policial lograron la captura de dos de ellos. 16 de septiembre del 2024. Eran apenas las 3 de la tarde cuando dos sujetos, uno con gorra y otro con lentes de sol, ingresaron violentamente a un negocio dedicado a la venta de celulares de alta gama. Una de las trabajadoras que en ese momento se encontraba en el mostrador fue apuntada con el arma que portaba el sujeto de lentes, quien la obligó a ingresar a las oficinas ubicadas en la parte posterior del local para que nadie se percatara de lo que ocurría. En dichas oficinas se encontraba a su compañero, quien aparentemente estaba reparando celulares, cuando también fue sorprendido por estos presuntos delincuentes. Los tenían sometidos, aterrorizados por el arma de fuego que minutos después pusieron en la cabeza de otra de las trabajadoras. Justo en este momento, un tercer cómplice entra en escena. Se trataba de un joven vestido con una casaca con capucha, quien luego fue captado sustrayendo una laptop del mostrador. Mientras esto ocurría, el cuarto integrante de la banda denominada Los Pepones Cibernéticos se llevaba a todos los equipos que podía en una maleta, una mercadería valorizada en 100 mil soles. Creían que era el robo perfecto, pero se olvidaron de un detalle que terminaría poniendo a dos de ellos tras las rejas, las cámaras de seguridad ubicadas en todo el distrito. Fueron estos equipos los que captaron su paso por el cruce de las avenidas Circunvalación El Golf y Javier Prado. Cuatro sujetos vestidos estratégicamente con ropa oscura para, según las autoridades, no levantar sospechas. Minutos antes del robo iban a paso lento, pero sabían dónde se encontraba su objetivo, pues se trata de un negocio que, al menos de momento, se encuentra ubicado en una planta en la que muy pocos locales están alquilados. Es una organización criminal. O sea, fíjense, ellos han planificado y de repente iban a realizar un tercer o cuarto robo. Ojo, se lo vieron tan fácil que dijeron, caramba, acá no hay vigilancia, no hay cámara de video, no hay seguridad de parte de los establecimientos comerciales. Tras concretar el atraco, fueron captados nuevamente por las cámaras de la Municipalidad de La Molina. Ellos, al ingresar, caminan en forma pausada, observando, observando. A la hora que salen, caminan en forma apresurada, ya con el botín en la mochila. Incluso uno de ellos vemos que se cambia la casaca, no oscura, y queda un polo amarillo. Es ahí donde además se confirma que la huida tras el asalto se ejecutó en una moto y un auto Toyota Yaris color azul, de placa BBF 110. Esta última unidad ya estaba fichada por los agentes de seguridad ciudadana, pues había sido captada en otro ilícito cometido a inicios de septiembre. Nuestras unidades y nuestras cámaras ya identificaron la placa del auto. Prácticamente al enfocar la placa, el sistema digital que tenemos nos indica qué marca es, qué color y quién es el propietario. Y especialmente, ¿dónde vive? El asalto le salió un éxito, pero que no sabían nuestras cámaras de videovigilancia. Es un águila que está volando en el aire y observando qué es lo que sucede en nuestra comunidad. Aquel 5 de septiembre, el ataque fue en el Centro Comercial La Rotonda. La violencia impartida contra los trabajadores de este local fue igual o hasta más cruda que en su anterior golpe. Estaban amarrados en la parte de atrás de su cuerpo, amarrados. Y uno de ellos incluso se quejó porque no había circulación y una de las manos estaban adormecidas. En medio de la desesperación, las víctimas de este repudiable suceso narraron los minutos de terror que vivieron. El primero me encontró un pata de casaca de Liniz, me preguntó por los precios de la Switch. Mientras estaba tomando fotos, entró otro pata de casaca Roca. El pata de casaca Roca me preguntó por los precios de la Playstation. Ese antecedente sirvió para que serenos de la jurisdicción identificaran el auto azul que los transportaba y dieran así aviso a las autoridades. De repente hay un hecho delictivo, comunicamos a la comisaría Santa Felicia. Entonces llevamos a la persona para que haga su denuncia a la comisaría Santa Felicia. Y en paralelo nuestro sistema de análisis digital de cámaras de violencia comenzaron a trabajar. Y en 15 minutos, en 15 minutos clavados, nosotros detectamos el vehículo. Esta alerta permitió a la Policía Nacional ejecutar la captura de dos de los presuntos implicados en estos ilícitos. Como teníamos la dirección de estos asinerosos, el vehículo de la policía comenzó a rondar, a dar vueltas por la casa en un doble anillo. Un anillo cerca a la casa y un segundo anillo prácticamente a cinco cuadras. En esa zona de Santanita identificó el vehículo y lo comenzaron a seguir y los intervinieron. Claudio Joaquín Fabricio Corrales, de 22 años, y Jorge Brian Joel Milla Gutiérrez, de 28 años, fueron capturados por las autoridades. El primero cuenta con una denuncia por violencia psicológica y el segundo antecedentes por receptación y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. En esta exitosa misión, la tecnología jugó un papel crucial, y es que estas cámaras no solo registran imágenes, sino también identifican placas de unidades. Nuestras cámaras tienen un sistema de videovigilancia digital. ¿Qué significa? Que nosotros podemos acercarlas, visualizar lo que queremos, visualizamos la placa, la marca, el color, y damos nosotros con los delincuentes, o los presuntos autores de un hecho delictivo. Es decir, el sistema les permite reconocer a quién pertenece cada unidad. Por supuesto, consultamos con las dependencias autorizadas y sacamos nosotros la marca, el color, el año. Las cámaras garantizan una nítida imagen de todo hecho delictivo que ocurre en este distrito, y por lo tanto, también facilitan la aplicación de estrategias, como el plan Cerco. Es bien difícil que el delincuente huya de La Molina, cuando aplicamos el plan Cerco, cerrar todo un distrito, todos los ingresos, Avenida La Molina, Javier Prado, Cerro Sentinela. Es por ello que las autoridades de esta jurisdicción aseguran que los fascinerosos involucrados en estos hechos delictivos tendrían las horas contadas. Ya están identificados los dos o tres, tarde o temprano van a caer, tarde o temprano, de repente están fugando por la frontera, están escondidos, pero tarde o temprano van a caer. Desde el municipio, recuerdan además la importancia de no quedarse callado si es víctima de un robo. Si usted, amigo, señor, señora, es víctima de un hecho delictivo, denuncia. Lo primero que tiene que hacer, denuncia de inmediato. No diga yo voy mañana a la comisaría, no yo voy mañana al área de investigación criminal, hágalo de inmediato. En nuestro caso, la gente denuncia por teléfono y de inmediato nosotros asistimos con la policía. Recuerde que su denuncia puede marcar la diferencia y evitar que más ciudadanos continúen siendo víctimas de estos violentos y condenables sucesos. Si usted ha reconocido a alguno de los sujetos que aparecen en este reportaje, denúncielos de inmediato. Colabore con las autoridades. Ya regresamos. Dos sujetos que conformaron ya una banda criminal, se dedicaron pues a enviarles mensajes extorsivos, amenazantes, intimidantes. Ya con esta van dos veces, a la tercera, se va a seguir al suelo. ¡Suscríbete! Amenazaban con matarlo a través de cartas, mensajes de WhatsApp y hasta con el envío de arreglos fúnebres. Todo a cambio de dinero. La víctima, un funcionario de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Agentes antisecuestros descubrieron que los responsables de la extorsión eran nada más y nada menos que sus propios colegas. Veamos la historia. Ya miro con la mierda de Abel, Abel Peralta, miro con la mierda de Vicente, ya con esta van dos veces, a la tercera, se va a seguir al suelo. Extorsionaban a su propio colega. Dos sujetos que conformaron ya una banda criminal, se dedicaron pues a enviarles mensajes extorsivos, amenazantes, intimidantes. A esta persona, ¿no? Quien se venía a este cargo de sugerente de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Buscaban amedrentarlo a diestra y siniestra. Le amenazaban a él con la finalidad de que deje de realizar operativos en San Juan de Lurigancho. Arrimes, a Quintarrimes, igual vas a caer. Recuerda que estás en San Juan de Lurigancho. Una presunta banda criminal que, según la policía, operaría en la misma Municipalidad de San Juan de Lurigancho. ¿De dominio de taxi o también trabajo para... ¿Campionante cerrada? Para la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. ¿De qué? ¿De qué trabajas para la Municipalidad? Conductor. Conductor también, chofer ahí de la Municipalidad. Correcto. ¿A qué te dedicas? Ahorita trabajo en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. ¿El mes? ¿Perdón? ¿El mes? Desde septiembre. Su víctima, el subgerente de fiscalización y sanciones administrativas del mismo distrito. ¿Desde cuándo venías recibiendo estas amenazas? Desde enero de este año. Las llamadas eran constantes, eran frecuentes, los mensajes igualmente y sobre todo los mensajes perturbadores. Así que te gusta cobrar a la gente, ¿no? A quien te quejes, igual te vas a morir. Justificaban su accionar frente a un supuesto hecho de corrupción por parte de la víctima. Situación que podrían presumir al ver varios locales clausurados temporalmente en el distrito. Fueron largos meses en los que vivió sometido a amenazas. Llamadas, mensajes y audios en los que dejaban en claro su objetivo. Tienes 48 horas para que me sueltes los mercados y los locales. Caso contrario, mataré a tu familia que se encuentre en Cajamarca. Donde se puede apreciar, donde hay una serie de manuscritos que ellos le leen a él, ¿no? Que van a atender contra su vida, contra su familia, si es que él no deja de realizar estos operativos. Abel Peralta, Terco Eres, es la segunda. Te aviso, la otra no la vas a contar. Donde te escondas, te vas a morir. Pero esa intimidación vendría de donde menos la esperaba. Incluso sus presuntos extorsionadores sabían cada movimiento que hacía. Lo más impactante es cuando una persona sufre un reglaje, ¿no? Sufre un marcaje, porque de esta manera se siente más atemorizado porque ya no solamente es el mensaje, sino que ya sabe que lo están siguiendo, que lo están reglando, ¿no? Y en cualquier momento puede ser objeto de un atentado contra su entidad física o su vida. No temían ni en mandar cartas a su casa o hasta un arreglo floral hasta la puerta de la municipalidad. Como se lee en la misiva, la amenaza iba dirigida directamente al funcionario. Pero vea bien en qué coinciden estos envíos. Quizás a simple vista pasen desapercibidos. Pero fíjese bien, todas estas tienen un sobre manila. Servían para enviar las amenazas, pero también habrían sido su principal punto de quiebre. Sí, como lo escucha, cayeron por un sobre manila. El agraviado al verse sometido a constantes situaciones de peligro, optó por denunciar a la policía que venía siendo víctima de extorsión. Hecho que inició y aceleró las labores de investigación. Se analizó bien los mensajes y las fotografías que estas personas enviaban. De tal manera que pudimos identificar a dos personas, no a dos personas que estaban detrás de todo esto. Que nos dimos con la sorpresa de que uno de ellos era abogado, que había trabajado allá en la municipalidad en la gestión anterior. Y el otro era un sereno. Efectivamente, las pesquisas revelaron que trabajaría con sus propios chantajistas. ¿De un millón de taxi o también trabajo en Palminín? ¿Campionante cerrada? Para la municipalidad de San Juan de Aérez. ¿De qué? ¿De qué trabajas? Conductor. Conductor también, chofer ahí de la municipalidad. Correcto. ¿A qué te dedicas? Ahorita trabajo en la municipalidad de San Juan de Gancho. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. ¿El mes? ¿Perdón? ¿El mes? Desde septiembre. Erick Andrés Aarones García e Isaac Salvador Acevedo Blitas serían quienes estaban detrás de las amenazas. Estamos viendo que aquí no ha habido ningún miramiento, ningún límite para esta persona para ejercer esta actividad criminal. Colegas y rivales. Quienes buscaban conseguir a toda costa sus propios intereses. Según la policía, estos dos sujetos se habrían coludido con los dueños de algunos negocios que operaban de manera informal. Confabulados con ellos, orquestaban este tipo de mensajes extorsivos contra el funcionario que trabajaba en esta comuna. Y no obviamente se encargaba de supervisar este tipo de negocios. Esta fotografía fue clave para identificar a los sujetos. Tan despistados que dejaron clara evidencia del crimen. Observe con atención esta imagen. Su propósito era mostrarle que le seguían los pasos. Pero no se percataron que ellos también eran observados. Llevaban un folder oscuro y uno de los conocidos sobres, Manila. En esa fotografía también se ve la imagen del folder que él portaba en ese momento y que estaba en la baranda del segundo piso de la municipalidad. Por el expertise que tenemos, comenzamos a ver de qué parte habría sido tomada esta fotografía. El edificio de la comuna contaba con cámaras a las que pudimos acceder de forma exclusiva. Y tal y como lo hizo la policía, corroboramos que estos sujetos tomaron la foto en el mismo centro de trabajo. Un trabajo minucioso de observación permitió identificar a los responsables, pues se pudo comparar sus características físicas. Y a través de varias pericias, dieron positivo al biotipo de los sujetos captados por las cámaras internas del municipio. Tras un operativo en San Juan de Lurigancho, cayeron los presuntos implicados. Han servido a Urija, se ha salgado. ¿Qué edad? 27 años. ¿Están implicados motivos de detención? No. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué? Por su nombre. Inicialmente, el sujeto de 27 años llegó a haber participado de estos hechos ilícitos. El motivo fue porque en ese día que yo estuve en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, fui a reclamar lo que es la tarjeta PROVIS, una tarjeta de elementos que estaban dando a los CAS. Y por eso yo fui a reclamar ahí, al segundo piso, que está en la área de recursos humanos. Aparentemente, por causas del destino, se habría topado con quien para la policía sería su cómplice. Luego, posteriormente, como ve en la cámara, el señor estaba ahí, al costo mío, solamente estaba en el camino y él era funcionario de mi trabajo. Y como tenía conocidos, le pedí que me ayudara a poder reclamar en el área de recursos humanos sobre mi carpeta. Versión desestimada por los detectives, quienes identificaron otro de los motivos por los cuales se habrían ensañado con el subgerente. Lo que pasa es que acá, pues, el interés que tenía el otro detenido, que es abogado, era de que él, pues, quería ejercer ese cargo. Tanto era ese afán, ¿no?, de llegar a cometer este tipo de delito para poder tratar de sacarlo del cargo, para él ocupar el mismo, es porque, precisamente, ya hay unos intereses oscuros, ¿no?, y hay intereses parcializados con muchas personas que se dedican no solamente a la informalidad, sino también a la delincuencia. Sujetos que, al parecer, ya serían conocidos en el mundo de Lampa. Isaac Salvador Acevedo tiene antecedentes por delitos de hurto, ¿no?, por delitos de violencia familiar y también por extorsión. Mientras que Erick Arnés García tiene tres denuncias por violencia familiar. No, bueno, son personas que tienen, registran denuncias, registran intervenciones y, prácticamente, pues, sí tienen un prontuario criminal que, justamente, pues, los trasluce, ¿no?, como delincuentes. La pregunta que todos nos hacemos es cómo una municipalidad pudo contratar a personas que cuentan con antecedentes y denuncias policiales. Y, peor aún, en el área de fiscalización y serenazgo. Desde Aliados por la Seguridad, nos intentamos comunicar con algún vocero de la entidad. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta. Es un error, ¿no?, una negligencia por parte del funcionario que también ejerce esta labor de la administración del personal. Y con mucha mayor razón todavía de serenazgo, ¿no?, que ellos también van a efectuar una labor de prevención y de seguridad ciudadana, pues, tiene que ser una persona, pues, intachable, ¿no?, que no tenga, lo principal es que no tenga antecedentes policiales, que no registre denuncias, ¿no?, por estos delitos que son graves, como la extorsión y el hurso, ¿no?, más bien, eso, pues, este, es un riesgo, ¿no? Ahora, ambos sujetos cuentan con siete meses de prisión preventiva, pero podrían afrontar, como mínimo, diez años de cárcel por el delito de extorsión. Desde aquí se hace un llamado a las demás autoridades ediles a que verifiquen los filtros de contratación para evitar contar con trabajadores reincidentes en actividades ilícitas. Si usted es víctima de extorsión, denúncielo de inmediato a las autoridades. Usted puede llamar al teléfono que aparece en pantalla. Ya volvemos. Llegaron a El Agostino para hacer frente a la delincuencia mediante el patrullaje motorizado diario. Son más de 100 halcones que hace un mes protagonizan golpes efectivos. Un fuerte contingente policial ha llegado al distrito del Agustino para reforzar la lucha contra la delincuencia. Esto, sumado a las cámaras de videovigilancia de este distrito, han logrado resultados positivos. Aliados por la seguridad, siguió de cerca su trabajo. Veamos. Llegaron a El Agostino para hacer frente a la delincuencia mediante el patrullaje motorizado diario. Son más de 100 halcones que hace un mes protagonizan golpes efectivos en los puntos más convulsionados de esta jurisdicción. En este momento nos encontramos habiendo un envoltorio aparentemente con este prefaciente de aparentemente pasta básica de cocaína. ¿Qué hacen ahí con los cuchillos? ¿Qué hacen los cuchillos acá? Yo no tengo cuchillos. ¿Para apelar cobre o pasar asaltando acá? Demostrando su experiencia y junto personal de serenazgo, se enfrentan escenarios en los que muchas veces impera la resistencia a la autoridad, traducida en amenazas. Y desde su nueva base, alistan además estrategias para combatir el crimen organizado, pues tienen un único y claro objetivo, proteger a la ciudadanía. El límite entre el Agustino y San Juan de Lurigancho es desde hace 30 días el punto de concentración de agentes que pertenecen al escuadrón de halcones de la Policía Nacional. Este espacio acondicionado por el municipio cuenta con un centro de monitoreo interconectado con la central de serenazgo del distrito para facilitar la vigilancia. Este lugar que estaba en un completo abandono, hoy en día facilitar para una unidad especializada a los halcones que sí nos está dando resultado. 180 efectivos. Lo que resaltamos acá es la labor efectiva que están haciendo. Hoy en día los vecinos pueden ver las intervenciones que están haciendo y que son efectivas y la comunicación que tenemos con los halcones. Permite llegar en forma inmediata ante cualquier hecho electivo. El compromiso con la seguridad y su determinación son las piezas claves del equipo quienes todos los días realizan patrullajes de rutina para intervenir en flagrancia. Y ya señores, el día de hoy vamos a salir al servicio siempre atentos, vigilantes, con todas las ganas, la predisposición de trabajar, lo que nos caracteriza a los halcones. Vamos a erradicar la delincuencia. Y es que la iniciativa de implementar esta subunidad nació de una propuesta que se materializó en tiempo récord. Lo que se reunió el señor alcalde con el general Felipe Monroy, le dijo al general que si podía acondicionar un espacio para que pudieran una de los halcones, podría ser diferente la situación. Creo que convencidos estamos que ninguna institución por si no va a tener buenos resultados. Acá siempre hablamos nosotros de un trineo muy perfecto. La Policía Nacional, la Municipal Terrenales Estrenado y los vecinos organizados. Y el éxito de esta suma de esfuerzos ya se ha visto reflejado en las detenciones ejecutadas. En 20 días hemos tenido 120 detenidos. Hemos erradicado acá la ribera del río, la microcomercialización de drogas, el hurto de celulares, el arrebato de celulares. Hemos tenido capturas, tenemos dos bandas delictivas, tenemos motos recuperadas, en el cual los ciudadanos pensaron que nunca iban a recuperar su moto, el patriarca de los halcones es un patriarca intensivo, eficaz. Contamos con muchos oficiales jóvenes, con toda la gana de trabajar, con la predisposición de hacer mejor las cosas. Una de ellas fue la persecución por casi media hora, ocurrida el pasado 7 de septiembre. Como todos los días, los agentes realizaban una ronda habitual, cuando dos sujetos que iban en moto se negaron a parar la marcha. Pese a la insistencia de la autoridad, las cámaras de videovigilancia captaron cómo estos sujetos esquivaron con intención a los policías, quienes tuvieron que seguirlos por varias cuadras para atraparlos. Se trataba de una pareja de ciudadanos extranjeros que utilizaban una moto cuya serie figuraba como robada. Además, la placa que llevaba el vehículo estaba superpuesta y pertenecía a un mototaxi. Jefran Javier Navarro y Kelly Cruz Chirino Villarroel fueron puestos a disposición de la comisaría del sector para la respectiva investigación. Como parte de estas intervenciones, también se ha logrado la captura de presuntos microcomercializadores de drogas. Es el caso de Ángel Gabriel Albujos Natera, quien llevaba en el interior de su vehículo menor una bolsa color negro que contenía marihuana. El halcón patrulla está atento, está siempre predispuesto a cualquier llamada emergencia de parte del ciudadano. Los halcones paramos en moto, paramos en escuadra. Lo que nos representa es la forma de intervenir, que es inmediato, eficaz, eficiente. Atendemos a su emergencia, nos escuchamos y de manera inmediata vamos por la captura del presunto infractor a la ley. Un equipo de aliados por la Seguridad y Unión Operativo, ejecutado por los halcones y el serenazgo del Agustino, para conocer en primera línea el ardo trabajo que realizan. Esta noche acompañaremos el despliegue por diversos puntos del Agustino, que inicia aquí, en el óvalo La Paz. Vamos al encuentro de los halcones subidos en esta moto. Reunidos en un complejo deportivo de la zona, los policías y sereros recibieron órdenes para garantizar el éxito de la operación. El objetivo eran los puntos de mayor incidencia delictiva. Envocarles a que pongan el máximo de esfuerzo y voluntad para lograr nuestro objetivo, que el ciudadano perciba, sienta, que la policía, junto a su municipalidad, están trabajando por el bienestar. El control de identidad fue la primera parte de este operativo, un proceso que permite identificarse a algún ciudadano que transita por las calles, tiene requisitoria vigente por algún delito cometido. La acción fue saludada por los vecinos. Está bien, está bien que hagan esos operativos, porque realmente mucha delincuencia ya por acá, ya también, también, paran robando las motos. Varias veces ya han robado, ya, ya estamos cansados. En el sector conocido como San Cayetano, la policía identificó a un sujeto que por intentar librarse de las autoridades tiró sus pertenencias, pues llevaría consigo varios envoltorios con marihuana. El señor ha arrojado y ha tomado el atrevimiento de escaparse, de jugar al tercer piso de esta casa. Si ha intervenido en clarencia, en clarencia, no es su propiedad, el señor se ha metido. El sujeto, en todo momento, se resistió al control policial. ¿Tu nombre? No tenga DNI. Su nombre, su nombre, caballero, tu nombre. Su nombre. Tu nombre, caballero. No tiene nombre. Junto a este hombre estaba otro joven que, según vecinos, era su amigo. La policía también lo intervino para esclarecer los hechos. Por eso te voy a decir por última vez. Me acompaña de la buena forma, porque no había bolsa de la fuerza, te voy a poner grietes y te voy a llevar. Tú eliges. Lejos de respetar el trabajo de las autoridades, uno de los familiares de los detenidos arremetió contra el personal de Serenazgo. No le puedo agredir. No, pero ya, pero ya, ¿qué deje firmar, fe? Estamos firmando todo el ambiente, no solo usted. No, pero deje de firmar, fe. Estamos en la vía pública. En la vía pública, pero vamos a encontrar, ¿eh? No me enace, ¿estás amenazando, señor? No, no, yo soy de mi trabajo. ¿Estás amenazando, señor? Siendo 10 y 10 de la noche, hemos llegado a un sector conocido como la covacha, que es utilizado por sujetos muchas veces para consumir licor y también drogas. Justo en el margen del río Rimac se identificó un sujeto que portaba una licencia de conducir de un policía. Contaba incluso con la tarjeta de identificación vehicular electrónica de la unidad de la gente y, además, su SOAR. Un poco más allá se hallaron utensilios utilizados para el consumo de marihuana, así como otros artículos que levantaron las sospechas de las autoridades. Pipas artesanales, hay cuchillos, cuchillas. Las personas se vienen a refugiar acá, de Santanita vienen acá, a este lado del Agustino, se acercan acá al Agustino a consumir sustancias tóxicas. Nosotros estamos haciendo constantemente operativos en esta parte de la jurisdicción del Agustino. No es la primera vez que intervienen estos inhóspitos lugares del distrito, pues hace algunos días un operativo realizado durante tempranas horas permitió intervenir a otros sujetos que también utilizaban este espacio para el uso de estupefacientes. Señor, ¿usted qué hace acá? ¿Qué está haciendo acá usted? Yo reciclo. ¿Usted recicla? ¿Pero qué hace acá? Ahorita venía a un... La verdad, yo consumo droga. ¿Usted consume droga? ¿Desde cuándo consume droga? Desde los 17 años. Entre sus pertenencias, también se encontraron herramientas con las que presuntamente cometen ilícitos. ¿Qué hacen ahí con los cuchillos? ¿Qué hacen los cuchillos acá? Ya tengo cuchillos. ¿Ah? ¿Qué está cortado? ¿Qué es para apelar cobre? ¿Qué es lo que quiero para apelar cobre? ¿Papelar cobre o para estar asaltando acá? Están las pipas, el encendedor. Pipas artesanales. En este momento nos encontramos habiendo un envoltorio, aparentemente, con el prefaciente de, aparentemente, pasta básica de cocaína. Admitieron consumir droga e incluso confesaron el lugar del que la obtenían. ¿Cómo se llama el que te vendió? Le dicen el negro. ¿Le dicen el negro? ¿En dónde vende? Al frente. ¿Al frente? Incluso la... ¿A cruzando? ¿Ya? Bajo del río y una coacha en el medio, ahí venden varios. En estas misiones, el trabajo articulado con la Central de Seguridad Ciudadana del Distrito resulta indispensable, al igual que la responsabilidad de asumir la tarea, de monitorear a toda la jurisdicción. Confía en su policía, confía en los halcones y en la Municipalidad de Agustino. Estamos trabajando día a día para que el ciudadano cree en su policía. Tenemos un trabajo articulado con la Municipalidad de Agustino. Estamos patrullando juntos. Estamos bajando el índice delictivo en el distrito. Halcones y serenos unidos y prestos a trabajar por la tranquilidad de los vecinos. Los siete días de la semana y durante las 24 horas del día. ¡Halcones! 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 Trabajo en equipo entre la Policía Nacional y el Serenazgo. Esperemos que estas iniciativas sean replicadas en otros distritos. Amigos, esto fue todo por hoy. No se olvide que estamos en las redes sociales. Usted puede vernos a través de YouTube, X, Instagram, Facebook y por supuesto, TikTok. Recuerde que todos somos aliados por la seguridad. Nos vemos la próxima semana.